... ¿Qué tal? Fanaticada de Imparables del Rink, una vez más desde aquí, Coliseo Coacalco, con una superestrella a nivel internacional, Solar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como siempre, yo siempre he dicho, donde se presenta Solar, siempre yo doy lo mejor. y yo siempre cada día me estoy preparando, porque me resté uno en la lucha libre, siempre me resté uno entrenando y preparándose, porque uno nunca sabe dónde va a saltar la vieja. Y como hoy, nunca hay que menospreciar al compañero, a quien sea, ahí lo voy, yo me acuerdo que nunca había luchado con él, pero yo he oído y lo he visto, es un gran luchador, un gran guerrero, ha dado luchas extremas, luchas muy fuertes que le he visto, yo de verdad que era la primera vez que enfrentaba con él, yo estoy un puesto acostumbrado a luchar en luchas extremas, pero de verdad, mi fuerte es la lucha técnica, llave contra llave, pero ahora sí, como dice el dicho, en qué es perico, donde quieres, verde, yo al principio, yo quería darle una gran lucha de llave contra llave, pero él como que quiso me termina su tipo de lucha extrema, él no me dio la mano, me despreció, pero no importa, o sea, en el amor y la verdad, todo se vale, su práctica a lo mejor era sacarme de castigo, sillas, pero yo estuve tranquilo, no tuve la calma, y yo vi el momento, y pues sí me dio un sillazo, varios golpes, pero no importa, yo sabía que él iba a aflojar y yo le iba a meter a mi ritmo de lucha, ese era mi taiki y así lo había pensado, y como lo pensé, lo hizo, y lo llevé al final, al cabo, empezó a abarcarse a mi lucha y empezó a sacar llave contra llave, y al último, yo tengo varias llaves de rendición, y esa era una que yo le estuve practicando mucho, y la verdad, nuestra llave, pues casi la he hecho muy poco, solo para abonar su ocasión, el momento, ¿sabes qué qué? Muchas veces, no sabes, hasta le puedes ganar una quebradora, una palanca, pero la verdad que, es un llave muy chavo, muy fuerte, también con experiencia, y esa llave, de verdad, que esa llave, si no se rinde, se puede desmayar porque le está solquiciando la garganta, es una llave dura, entonces se rindió, que bueno, fue la llave que me llegó al triunfo, yo le llamo la solarina, y la insoladora, y yo he muchas llaves, ¿no? Y yo he puesto lo brillante del solar, como el negro navarro tiene lo negro del negro navarro, yo pongo lo brillante, lo brillante del solar, y son de esas algunas de las llaves que he hecho. Te repito, yo creo que el público salió muy contento, para mí es lo importante, yo si hubiera perdido esta lucha, no pierdo, no pierdo nada, pierdo una batalla, más no la guerra, gracias a Dios salí con los estudiantes en alto, con los brazos en alto, y el hecho que es que el público salió muy contento, no nos lastimamos, con golpes, que es lógico, pero bueno, se logró mi objetivo, y te repito, salí con los brazos en alto, que es lo importante, y el público más que nada, más que nada, el público salió muy contento, que es lo que mime, por eso. Erogó realmente lo sorprendido en un momento, al llevarlo a su estilo, pero también tenemos conciencia de que usted fue uno de los primeros luchadores, enmascarados que vimos en Japón, practicando lo que era el MMA, entonces es una lucha tan recia, pues esto no puede dominar, ¿no? Bueno, sí, yo tuve unas peleas, el primer pelea con Japón en Valetoro, sí, el peñé contra el Minoru Susuki, sí, claro, yo estoy acostumbrado, en esa lucha se gana por no caos rendición, golpe, eso, eso, ahí no hay toque de espaldas, ni nada, no caos rendición, sí, como no por Minoru Susuki, fue una lucha vale todo, patada y golpe, ahí hay todas las disciplinas, goles, patadas, de todo, entonces sí que eso, hice como unas 6-7 peleas, y también tenía una pelea en Corea que no se dio a cabo, porque se canceló, y bueno, esas son las peleas que hice, entonces sí, sí, estoy acostumbrado. Vimos un último comentario que hizo sobre el joven Iron World, que es estar preparado para este tipo de combates, y que él puede realmente dominar lo que es el estilo Ras de Luna. Claro, cómo no, yo esto un poquito colombino sentí, es un luchador que tiene conocimientos, y puede ayudar a lograr a ser un gran maestro de las llaves de llave contra llave, como es el negro Navarro, para mí, el respeto es el negro Navarra, es un gran maestro, un gran luchador, él es un luchador que está dormido y no duerme, está pensando que un bigallado saca de todo día, digo más bigallado, porque cuando me encuentran a luchar contra él, hasta me sueño, porque digo, a ver qué me va a salir, porque cada que ha dicho con él, me saca 5, 6, 7 llaves nuevas, entonces, dice que hasta la torre dormido está pensando que ya desatar, la verdad es así él, entonces, él no es un gran luchador, tiene todo para ser un gran maestro, además le falta un poquito con eso, pero si él lo quiere, lo puede lograr. Le gustaría tener un reto más grande con el nuevo, no sé, una lucha sin barrera, o que se vaya poniendo esa rivalidad deportiva, porque vimos que fue totalmente deportiva, y si lo que vimos de que él no le dio la mano, puede ser que haya sido una cajita para sacarlo de balance. Exactamente, eso fue yo lo que pensé instintivamente, ese es el instinto de sobrevivencia de él, cuando uno sube al reino y por el sitio, tú sabes que son sus planes, en la lucha todo se vale, entonces yo pienso que eso fue lo que él trató de hacer, y yo inmediatamente no pensé, pero lo posible uno, cuando subes a un cuadrimato y te vas a preguntar, no a él, a cualquier luchador, a cualquier luchador extranjero, son sus tácticas, entonces tiene que estar preparado, y esperar lo que venga, o sea, así lo sentí y lo pensé, pero en mi acción, dije bueno, él empezó a catar, pero yo también estaba tranquilo, o sea, pero fue buena práctica de él, pero no me sorprendió, y lo que yo pensé, sobre la marcha fui pensando, y fue una buena historia. Bueno, solamente una última pregunta, para terminar esta breve entrevista, hemos visto que en Leyendas, tiene una fuerte rivalidad con Rambo, ¿podemos llegar a ver algo más fuerte en Leyendas en contra del señor Rambo? Bueno, mira, no nada más con Rambo, yo estoy preparado y listo para enfrentarme a cualquier luchador, está Rambo, está Más Garaño 2000, está Fuerza Guerrera, también porque para mí, el Negro Navarro es un gran rival, un gran rival a vencer, de verdad que es un gran luchador, como todos ellos, yo estoy preparado para enfrentarme a cualquiera, ya sea Rambo, Fuerza Guerrera, Más Garaño 2000, el Negro Navarro, bueno, el Negro Navarro, hemos luchado muchísimas veces, entonces, claro, estoy listo y preparado para enfrentarme con ellos, cuando sea, y estoy dispuesto también a apostarme más caras contra quien sea. Si puede ser con Aerobol, acá o adelante, porque no me gustaría ser, él es un gran rival, ahorita es la primera lucha que tuve con él, sobre la marcha, van a saber qué pasa, se van dando los encantos sobre la marcha, vamos a esperar y a ver qué pasa. Bueno, señor Solar, solamente que mande una invitación, un saludo a todos los imparables del ring, que sigan su carrera, y que sigan la lucha libre independiente, que es una gran potencia el día de hoy. Claro que sí, un saludo a todos, a los imparables del ring, de su amigo Solar, sigan la lucha, y bueno, échale ganas a la vida, y en esta vida nada es difícil, nada es difícil, nada es fácil, ni tampoco imposible, el poder es querer, si tú quieres lo logras. Gracias, te lo dice tu amigo senador. No es para mí, no es para mí. Gracias.